Trámites y servicios. El siguiente documento, explica el paso a paso la publicación de la información de trámites y servicios de la entidad. Si la Alcaldía no tiene usuario y contraseña para publicar en el suite, por favor ver el instructivo desde el paso 1 para la realizar la solicitud respectiva. Si la Alcaldía ya tiene usuario y contraseña para publicar en el suite, por favor ver el instructivo desde el paso 5 en adelante. Solicitud de usuario y contraseña. Portal del Estado colombiano Sistema Único de Información de Trámites y Servicios. Paso 1. El funcionario encargado debe ingresar al dominio. http.com.ar www.gob.gov.admin Paso 2. Descargar el material de capacitación. Paso 3. Realizar la evaluación. Descargar el oficio de solicitud de claves para el registro de los trámites y servicios. Enviar la solicitud a soporte.com.ar www.gob.gov.co y esperar la respuesta mediante correo electrónico, indicando el usuario y la clave. Registro Trámites y Servicios. Paso 4. El funcionario encargado de registrar los trámites y servicios debe ingresar al dominio. http.2.www.gob.gov.co.admin Paso 5. Ingresar el usuario y contraseña y hacer clic en el botón Ingresar. Paso 6. En el menú, hacer clic en la pestaña Trámites y Servicios. Paso 7. Hacer clic en Registrar trámites o servicios, dependiendo el caso. En esta ventana encontrarás seis pestañas con la información que deben registrar del trámite o del servicio. Paso 8. Ojo deben diligenciar todas las pestañas en orden y hacer clic en el botón Salvar al finalizar. Paso 9. En la segunda pestaña deben registrar la información referente al lugar y a las fechas de elaboración del trámite. Paso 10. Ojo, importante al finalizar es registrar la información en cada una de las pestañas, dar clic en Salvar. Paso 11. En la tercera pestaña deben registrar los pasos y requisitos para la ejecución del trámite. Paso 12. En la cuarta pestaña deben registrar la forma de respuesta que el ciudadano recibe, trámite o del servicio. Paso 11. Respuesta del sistema. Paso 13. En la pestaña deben registrar la normatividad. Paso 14. Finalmente se verifica la información de la entidad. Esta se debe dejar en estado por aprobar para que sea valorado y aprobado por el Departamento de la Función Pública. Paso 15. Es importante que el trámite o del servicio registrado quede en estado para aprobar. Para ello se debe, después de salvar todas las pestañas, se debe volver al menú principal y hacer clic en Tareas pendientes. Paso 16. Hacer clic en Enviar para aprobación. Paso 16. Para mayor información por favor remitirse al manual del administrador del PEC disponible en el aula virtual. Línea gratuita 018000 113650 PBX 3343886. Nota. No olviden que debemos cumplir con el Decreto 1151 de 2008 y la Ley 962 de 2005. Ley Antitrámite. Ley Antio. Professores de la Verifies. Ley Antitrámite. Gracias.